Aquí vemos el merchandising, 20 euros la botellita, acá las bufandas argentina, los wallabies, Chile, Inglaterra, están, a ver si llegamos a ver el precio. 20, 20 euros, 20 euros la bufanda, y el llavero también, los llaveros también, con los volativos. Estamos en la plaza de la Concorde, donde el 22 de agosto se inauguró, 22 o 23 se inauguró el shopping, 1000 metros cuadrados, es una estructura bárbara, y hay un lugar también destinado a lo que puede ser un tipo de fanfest. Las pelitas con los llaveros, la botella, 25 euros, la publicidad, con el llaval, un braya nabana, los chalecos, una réplica de la Raviv World Cup, con el chaleco conmemorativo. El más merchandising, 15 euros, el vaso, la biromia de llavero, 25, y una hueve de lice, una remera, a 50 euros. Así estamos, mucha gente en el mediodía, así que así empezamos a vivir la Raviv World Cup por Raviv World Cup. Gracias. Gracias.